Bueno mi gente, hoy me encuentro acompañada de un personaje muy reconocido acá en la ciudad de Valledupar. Se trata de nuestro querido compositor, músico, cajero de los mejores, Toño Caja Antonio Sarmiento. Muy buenas tardes Toño, ¿cómo estás? Por supuesto aquí, muy contenta de conocerte y de ver toda esta maravilla que hoy se vive acá en el Festival de la Leyenda Vallenata. Bueno Beli, muy buenas tardes para todos los televidentes y alegre porque tú estás en Valledupar, estás haciendo este cubrimiento a todos los artistas de Vallenatos y los que no son Vallenatos, los que vienen de afuera. Y principalmente estoy ahorita mismo agradecido de ti que tú hagas el reporte para todos los colombianos. Toño, además de ser excelente cajero, también eres compositor. Claro, mi reina, vengo componiendo desde el Pelao y tengo canciones nuevas que están por grabar y las que están en las redes. Excelente, bueno bien importante esto mi gente, ver este talento maravilloso no solamente para tocar, ¿cantas también? Sí, pero muy poco. Más que todo compones y tocas la caja, sí señor. Bueno, realmente es maravilloso poder estar con todos ustedes compartiendo, pasándolos muy bien, invitándolos para que vengan y se disfruten este festival. Mañana es la gran final. Toño, ¿cómo ves tú las competencias? Excelente, está brava pero ahí estamos, estamos contigo todos, ¿oíste? Y vamos para adelante mi reina, tú eres la guerrera del Vallenato y por eso estás aquí. Excelente, bueno fíjate tú que aquí hablando de todas las cosas, por supuesto también viene gente que también pertenece al Folclor Vallenato. ¿Cuál es tu nombre? Marcos Bedoya. Marcos Bedoya, sí señor. Bueno, un saludo especial para Marcos Bedoya que hoy también nos acompaña acá. Pero vamos a hacer, bueno vamos a hacer las dos cosas, vamos a hacer una demostración de caja y luego una demostración de acordeón, ¿ok? No, vamos a hacer el mismo ritmo los dos. Unidos los dos. Ok, unidos los dos. Bueno, excelente, excelente. Esto fue en ritmo de paseo, ¿ok? Pero vamos a conocer los cuatro aires del Folclor Vallenato. Ahora vamos con el merengue. ¡Gracias! 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 Bueno, yo no sé si es cierto. Pero a mí me han dicho que uno de los aires más difíciles de interpretar es la puya. ¿Qué dice Marcos Bedoya? Pero vamos con el sol primero. Bueno, creo que la puya es un aire muy exigente. ¿Exigente? Pero el sol también... ¿El sol también? Claro que sí, porque es un aire que tiene que ir muy bien marcado. No podemos pasar la velocidad. Y porque podemos estar pasándonos al aire de paseo. ¿Usted qué piensa? Sí señor, puede pasarse a merengue también. A merengue, si es posible. Excelente. Bueno, vamos entonces... ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 No me vayan a llorar, pero que me toquen y todos tengan alegría Ay, cerca de mi tumba me llevan a Leandro Díaz Para que me cante una canción sentimental Ay, cerca de mi tumba me llevan a Leandro Díaz Para que me toque una canción sentimental Ay, cerca de mi tumba me llevan a Leandro Díaz Ya tenemos 94.000 seguidores en Estampas Vallenata Y seguimos con todos ustedes con esta excelente programación Hoy conociendo los cuatro aires de nuestro folclor vallenato Ahora la puya, Marcos Bedoya, Toño Caja Marcos Bedoya, 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 Marcos Bedoya, Toño Caja Bueno, un fuerte aplauso para Toño Caja El popular Toño Caja y Marcos Bedoya Que lo acompañan en el acordeón A través de Estampas Vallenata Radio, sí señores, Medellín Un saludo especial a toda la gente que nos sintoniza Y por supuesto que viva nuestro folclor Patrimonio histórico e inmaterial de la humanidad Saludo para la gente de Estampas Vallenata Bueno, un saludo especial a toda esa gente en Colombia Y internacionalmente Desde Valledupar de la Plaza Alfonso López Estamos aquí con mi compañero Marcos Bedoya Haciendo una demostración de los cuatro aires de la música vallenata Claro que sí, un saludo muy especial para todos Es un honor, un privilegio poder dirigirme a todos ustedes En estos momentos a Estampas Vallenata A todos los que están conectados A los que están allí Escuchando y viendo esta demostración De lo que son nuestros cuatro aires Nuestros cuatro ritmos De nuestro folclor vallenato Paseo, merengue, son y puya En el Festival de la Leyenda Vallenata Dios les bendiga Excelente, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes Y por supuesto estaremos informándoles De todo lo que acontece En el marco del Festival de la Leyenda Vallenata Gracias por ver el video Gracias por ver el video